En lo que va del año, el Cuerpo de Bomberos ha atendido 715 emergencias por fuego, es decir, una emergencia cada 30 minutos. Esto indudablemente nos preocupa porque estamos apenas iniciando la temporada seca donde el fenómeno del niño se va a manifestar, van a haber altas temperaturas, viento, baja humedad. Esto hace que cualquier principio de incendio se propague, afectando la vida de la propiedad y el medio ambiente. Es por eso que hacemos un especial llamado para no hacer quemas, para que los niños no jueguen con fósforos y para que los lotes se mantengan limpios y no amenacen propiedades. La vida es lo más importante.